México fue invitado a participar en la novena reunión ministerial de turismo del G20, a realizarse en la ciudad de Kuchan, Hokkaido, Japón, el próximo 26 de octubre. El ministro de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, Keiichi Ishii, hizo la invitación formal al titular de la Secretaría de Turismo, Sectur, Miguel Torruco, para visitar el país asiático en el marco de la cumbre. Con clave diplomático, Ebrar dictará ejes de la política exterior Torruco también fue convocado a ser panelista especial en la tercera mesa redonda ministerial de la Expo Turística de Japón, organizada en colaboración con la Organización Mundial de Turismo, OMT, la cual se realizará el 24 de octubre en Osaka. Tras una reunión bilateral en la sede de la Sectur, donde participó el embajador nipón, Yasushi Takase, y 27 empresarios y funcionarios de ese país, Torruco destacó La coincidencia de temas y objetivos que hay entre el gobierno mexicano y los ministros del G20 de armonizar el Crecimiento del turismo con el beneficio de las comunidades locales, así como promover el desarrollo sostenible El funcionario federal destacó, que a México le interesan las buenas prácticas sobre turismo de reuniones y convenciones, turismo sustentable y capacitación de personas Dedicas a la industria, donde Japón ha sido un ejemplo de cordialidad y amistad Asimismo, destacó el crecimiento de los Visitantes japoneses a México, que en 2012 dejaron una derrama económica de 72 millones de dólares y para el 2018 Fue de 144 millones de dólares, 101% más, hemos tenido una grata sorpresa por el incremento de turistas japoneses Hacia México, en 2012 nos visitaron 86.000 turistas, vía aérea, y para 2018 fueron 156.500 turistas, lo Que representó un incremento de 82,6%, agregó Torruco Sociedad en dos meses, licitaciones por 3.000 MDD para Tren Maya Sociedad del desabasto de gasolina y apega al turismo política Cuerpo diplomático cuestiona desaparición de ProMéxico